¡Bienvenidos a la frontería de las madres! ¡Bienvenidos a la especial del Día de las Madres! Esto va a ser un video muy especial porque está medio revuelto, miren. Ahorita les vamos a enseñar para iniciar el detalle que va a tener Blanchel con su mamá y Sofía con la mamá de Blanchel. Y después les voy a dar la sorpresa que tenemos Blanchel, Abril y yo... ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¡Ay, córtenle! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Lo peor es que hace un minuto lo acabo de cambiar el mañana. ¡Madre mía, Abril! No sabía que estabas tan potente. Dile bueno, otra vez, otra vez. Ok, chicos, como les decía, esto va a estar bien sencillo, va a estar bien chido. Ahorita siguen los regalos de Sofía, que ella no tiene ni la mínima idea de que le compramos. Obviamente son sorpresas. También vamos a mostrar los regalos para mi mamá y los regalos para su mamá. Todas las mamás alcanzaron regalos el día de hoy, gracias a ustedes. Y a esta mamacita, ¿qué? Vamos a mostrar primero los regalos para la mami de Blanchel. Aquí está el primer regalo, que es el mío. Ok, el que le compramos a tu mami, que es un perfume. Ese es el mío. Dile, yo lo escogí. Yo lo escogí. Dile, lo escogí en la tienda. Fuimos. Bueno, tú también ayudaste. Un saludo para mi mamá que vinimos y les ordenamos su cuarto y con los cuartos de Blanchel. Todos los cuartos de Blanchel. Perdón, Jafa. Yo le comenté a Javi hace unos días que le quería dar un detallito a la mami de Blanchel. Porque, obviamente, es la mamá de mi hijastra, que amo con todo mi corazón. Sí. Y como ellas son amigas, ellas son amigas. Ok. Cuando se conocían de mi casa. Ok. Se conocían y yo le decía, no se la va a dar mano, yo se la va a dar mano. Me amo. Ok, bueno. Enseño el regalo. Bueno, sí, el punto es que es un detalle para la mami de Blanchel. Yo estaba hace que la verdad la vi y me encantó y le comenté. Está padrísima. Lo quería dar, entonces espero que le guste mucho porque yo... Ni me comentaste, nada más lo compraste. Sí que le voy a comprar. O sea, sí me dijiste que le vas a comprar. Pero yo la acabo de ver, ¿sacas? Yo soy muy... Ah, claro, yo fui. Yo soy muy piqui, entonces esperé a que algo me gustara a mí realmente para regalárselo. Ok. Bueno, vamos a entregarle los regalos. Hoy es domingo 9 de mayo, ¿ok? Sí. Y perdonen, repito, por el muero que le dejamos a mi jefa, se lo vamos a recoger. Ya estábamos jugando con Blanchel. Amigos, neta, me la rifé. Le compré muchos regalos a Sofía. Pero uno de ellos se me olvidó comprar la envoltura. Pero conseguí esto. Vean, no todo está perdido. Merry Christmas. Entonces, a ver, ¿te gusta la bolsa, sí o no? Sí, está muy bonita. Está muy bonita. Sí, porque me gusta el volado. El morado. ¿Qué es lo que dice ahí en las letras? Merry Christmas. Merry Christmas. ¿Ya sabes leer? No. Bueno, aquí la vamos a envolver en el Merry Christmas. Solo te voy a decir Merry Christmas. Ok, te amo. Ya se me va a olvidar el Merry Christmas. No. Blanchi, ¿sabes qué le vas a decir a mami cuando le entregues los regalos? No. ¿Qué más? Yo te amo mucho, pero, mucho, pero. Y le vas a dar un abrazo y un besito, ¿verdad que sí? Muy bien. Ah, ¿qué le quieres decir entonces? Solo una cosa. A ver, ¿qué? Mi felicidad es la nace. Muy bien. Muy bien. Pero estos detallitos llevándote feliz de tu amiga ya. Sí, mi amor. Mi amor, te voy a decir algo. Tú puedes decir que es chiquito, pero para tu mamá va a ser el mejor regalo del mundo. Porque se lo vas a dar tú. Sí. ¿Ok? Muy bien. Hoy es de noche. Y hoy es domingo. Sí, ¿verdad? Bueno, ya casi va a ser lunes. Sí. Y ya vamos para tu casa, ¿verdad? Sí. Y ya vamos en camino para la casa de Blanchi. Pues los regalos de Sophie, que los tengo preparados, ya los tengo preparados. Todos me preparé, amor, con tiempo. Perfectamente envueltos al siguiente. Pero uno de ellos, se me olvidó comprar la envoltura. Bueno, aquí se llama por ella. Amigos, ya llegamos a casa de Blanchi. Blanchi está súper dormida. Vamos a despertarla porque tiene que darle su regalo a su madre. A una hora del Día de las Madres. A más once. Nena, vente ya. A ver, cuida. A ver, ¿te cargo? A ver. Ok, chicos, hay problemas. Blanchi se quiere dormir. Y tiene que dar los regalos. ¿Cómo lo hacemos? Me voy a dar a mi sed. No, mi amor. Tienes que darle los regalos a tu mamá. No te duermas. Despierta. ¿Y los regalos a tu mamá? Un dolés papi. Bueno. Ok, ¿se pueden ver los regalos? Ahí está. Listo. Pero si lo tienes que ver tú. Vamos a timbrar. Para ti, para esperar a la mamá. Timbren. Alguien timbre. ¿Qué tal, mamá? ¿Qué tal, mamá? Mamá. ¿Ahorita cuándo se le hablas así? Ay, mi amor. Tiene sueño. Mami, es el Día de las Madres. Acuérdate que le vas a decir felicidades, mami. Tienes que felicitar a mami con mucha emoción. Es que tiene sueño. Ya sé. Ay, es para que mami... Oye, mami se va a poner muy feliz. Ándale, hazlo por mami. Porque la amas mucho, ¿verdad que sí? Esto lo viniste haciendo. Y ahorita ya te va a dar. Feliz día a las Madres. Feliz día a las Madres. Hola, Paola. Feliz día. Gracias. Un regalo, no era para churro. ¿Qué le vas a decir a mami? Feliz día a mi mamá. No, tú eres mi mejor regalo. Te amo. ¿Qué le vas a decir? Sí. Este es de parte mía. Este es... Para tu mami porque como dices, no, mi amiga, así como... Gracias. Por permitirme estar aquí. Gracias. Feliz día a ti, Melati. Feliz día de la quita. Gracias. Te culpa mucho, yo mamá. Ay, Merton. Chingueta, tú vas a arruinar los momentos. ¿Este quién es? Este tú me lo regalaste a mí. ¿Y este también te ayudaste? ¿Sí? Sí. ¿Quién es? Es que venía bien dormida. Ahorita estábamos diciéndole que tienes que beber la coma. No. No. Pero venía bien contenta. Venía ensayando todo lo que te iba a decir. Ay, gracias, gracias a todos. Por cuidar también a mi niña siempre. Bye, bye. Bye, bye. Adiós, Blanchi. Adiós, papi. Cuéntese bien. Mucho sueño, mucho sueño. Feliz de la madre, Melquita. Gracias. Bye. Que te la pasen muy bien mañana. Yo también. Gracias por cuidarme siempre a Blanchi. Gracias por ver. Yo también. ¿Verdad que sí? Bye. Sí. Amigos, pues, ya acabamos de dejar a Blanchi con su mamá. Ya ocurrió el crossover más épico que ustedes querían. Sí. Es que todo el mundo decía que por qué nunca se graban cuando van a dejar a Blanchi. ¿Qué sabe qué? Entonces, pues, sí. O sea, siempre nos hemos llevado súper bien. Así y todo. Solamente que esta vez decidimos grabarlo porque era el detalle de Blanchi. Y creo que se merecían verlo, ¿verdad? Y es que, pues, es la mamá de Blanchi tener Blanchi que tener su momento especial con su mamá. Obviamente... ¿Y este es canal de Blanchi? Sí, y para la gente que no sabe, yo no soy su mamá. Entonces, pues, nada. O sea, Sophie es la madrastra. Y así, y la neta es que Blanchi siempre se ha portado chido. Y siempre ha sido muy buena onda con nosotros y nosotros también muy buena onda con ellos. Y sí, realmente es... Yo quise dar el regalo porque sí estoy agradecida con que me permita estar... Tiene paro de agarrar el listi. Ay, perdón, sí. Esperen. Ya. Yo sí estoy agradecida con que me permita estar en la vida de Blanchi porque muchas de las mujeres que nos ven aquí en YouTube, en Instagram y en TikTok, siempre me hacen la misma pregunta y me dicen, Sophie, ¿cómo le haces para que te dejen ver a la niña? Y yo, no sé, eso ya no es mío, eso ya es de parte de su mami. Entonces, yo sí estoy muy agradecida con eso porque se nos ha facilitado mucho tener una buena relación entre los tres, los cuatro. Este, y pues nada. Hay muchos casos que ustedes nos han hecho llegar en los que dicen, ¿sabes qué? Es que, no sé, me separé, pero no nos podemos llevar bien porque la nueva esposa de mi exesposo o la ex. Entonces, creo que siempre tienen que intentar llevarse bien lo mejor posible por los niños. O sea, no tanto por nosotros, sino por ellos. Si ustedes ven la felicidad de Blanchel... Es lo que iba a decir, sí. Pues eso no tiene precio, caray. Blanchel, ahorita no lo pudieron ver porque estaba medio dormida Blanchi, se quedó bien dormida porque estaba muy cansada. Blanchi realmente le hace muy feliz saber que su mamá se lleva muy bien conmigo porque Blanchi me quiere mucho. Obviamente quiere muchísimo a su mamá, quiere mucho a su papá. Entonces, el hecho de que tengamos una relación sana entre los tres, a ella la hace feliz. Y creo que, pues, es... Aparte, es algo como complicado, ¿sabes? Son cosas complicadas que si no se tratan así de que con una excelente relación no sale perjudicada a Sofí, no sale perjudicada a Blanchita, salen perjudicados los niños. Entonces, por los niños es que tenemos que hacer las cosas bien. Entonces, pues, esperemos que Blanchita se lo pase muy bien. Entonces, nosotros ya vamos para una casa. ¿Primero dios? Vamos por mis regales. Es lo único que le interesa a esta mujer. No es cierto, no es cierto. Claro que no. Ni siquiera a Javi se le ha pasado diciéndome pistas falsas de lo que es mi regalo. Primero me dijo, es de este tamaño. Y luego me dijo, no, es como así, enorme. No, ya, 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 ya lo más te digo. Tu regalo, probablemente puede que se estacione solo. Claro que no. Yo no sé. Es cierto. Yo no sé. Claro que no. Me quedes gordo. Pura lancha para pescar. Pero bueno, ya. Tu regalo es una camisa de la América en talla L de hombre. No, ya, ya, ya. Ahí está en la parte de abajo. Yo acabo de subir a nuestra recámara, a nuestro cuarto. Y pues voy a enseñarles los regalos que le compré para este día de las madres. Bueno, regalos de abril, blanchelli míos. Y esta vez me dicen qué tal. Chequen. Ok, chicos. Conociendo a Sophie, sé que le van a súper encantar sus detalles. Y pues bueno, déjenme la hablo para decirle feliz día de las madres y todo ese catarreo. Y quiero dar sus regalos. Ok, chicos. El primero que les voy a enseñar es este. Ok, ok. Vamos a abrirlo. Ahí está. ¿Qué será? ¿Qué será? Una bolsa ecológica Versace. No. No, esta es una bolsita de Versace que la verdad está increíble. Bueno, a mí me es súper fascinó. Vean. O sea. Ay. Vean. Está súper padre. Me encanta. El Versace. Sé que a Sophie le va a fascinar. Está súper amplia. También nos puede servir como pañalera. Como bolsita. Y está muy bonita. Este es el primero. El segundo. Es. Este perfume. También Versace. También Versace. Sé que a Sophie le va a encantar. Porque le encantan los aromas dulces. Y este me encantó. También venía. Esta es una mascada Versace. Esta es una mascada. También Versace. Y lo más chido para mí. Es esta. Wow. Sophie le urgía una plancha para el cabello. Y esta es una plancha profesional. Vean. Chequen. Se escucha bien sangrado lo que dice. Es. Placa de cerámica de lava volcánica. Y calienta hasta. 450 grados Fahrenheit. O 232 grados centígrados. Esto plancha a velocidad luz. Se los juro. Velocidad luz. Vean. Amor. ¿Estás lista para tus regalos de primer día de las madres? Sí. Vamos. Sí. Vamos, vamos. Sí. Qué nervios amor. Es un pony. Un ojo. Amor. Velocidad. Te soy sincero. Sí. Estacioné en la camioneta ahí. En el cuarto. Sí. Entre con los ojos cerrados. A ver. Entre con los ojos cerrados. Se los ojos cerrados. Se los ojos cerrados. Cuánto aquí. Cuánto aquí. Ojos cerrados. Ojos cerrados. Ok. Después voy a cerrar la puerta. Ok. Ahí te va tu regalote. No te estoy. Mira, siéntate. Sientes. Ya me voy a abrir los ojos, mamá. Ok. Déjame cambiar la cámara, ¿ok? Quédate ahí. Sientate. No me cansa. Abre los ojos. Tu regalo soy yo. Ajá. No quiero. Tengo nervio. Ay, aquí. Ya puedo voltear. Ya puedo voltear. No quiero. Ándale. Tengo mucho nervio. Ay, yo sé que ya me lo están así. Déjamelo, sabe. A ver. ¿Cuál quiere que sea el primero? Está abierto. Saben que quieran. Pero, pero, este. Sí, pero este es que no quiero. ¿Cuál quiere ser? Sí, el chiquito, el chiquito. A ver. Ok. ¿Un peruano Versace? Sí. ¿De verdad? Sí. ¿Lo puedo leer? Cuando quieras, pero mejor abre todo. Una carta romántica, Versace. ¿Qué? ¿No es cierto, tonto? Es un cuento. Está súper chido. El tono está padre. Me voy a hacer una blusa con esta banda. ¿Se pueden hacer blusas con esta, ¿sabía? Ah, bueno, no te lo vemos. Qué regalación, pero bueno, mi amor. ¡Ay, más regalos, mi amor! Gente, ya quiero llorar. Por tu día, las madres. Sí. Te los hubiera dado a abrir, pero están bien dormidas. Ok, ándale, sigue. Ese, ahora ese. ¡Oh! Una bolsa ecológica, mi amor. ¿La bolsa ecológica? Dígame, ¿pácil? Sí. Para que vaya a hacer el mandado. Bien fresa. Ahí se va a hacer. Sí, ahí puedes meter el mandado. Sí, de verdad. Es una bolsa. Esa chica. Es que no lo puedo sacar. ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Wow! Está bien listo. Muy lachito. Para poner las cosas de bril también. Pero no se hago grandes. Pero mismo que ya dije que parece pañalera. Porque está muy grandota. Tengo una bolsa bril para chica. ¡Ay! ¡Ay! ¡Por fin! ¡Lo logré! Pero eso no es lo chido, de verdad. ¿Ese no es lo chido? Eso no es lo chido. No es lo chido. O sea, a lo mejor no magnifiques qué es eso. Pero si hay personas que se dediquen a eso y lo ven, van a decir, ¡Wow! ¡Merry Christmas! Por cierto. ¡La plancha que quería carísima! Es más cara que la que querías. ¿Dónde la conseguiste? No te voy a decir dónde. Tengo mucho tiempo queriendo una plancha, bebé. Te amo. Mi cabello chido está así. ¿Te gusta? Sí. Amor, ahorita tu mamá me dijo que no se podía conseguir. Pues, para que veas. Es la más nueva, mujer. Es más nueva que la que hizo mi ama. ¿Cuánto te gusta? No te voy a decir. Bueno, la gente no sabe, pero mi suegra es estilista, entonces tiene una plancha buena. Esta, lee las indicaciones abajo. Plancha para que vaya de lava volcánica. De lava volcánica. Esta plancha combina uno de los materiales que mejor transmite el calor en la tierra. Hice la prueba y me lo planchó en... Y también hice la prueba en ella que era china y a la primera le planchó el pelo. ¡Feliz día de las naves! ¡Qué padre! Es que, es que para mí, es que la gente va a decir, es ok. Pero Javi sabe cuánto tiempo tengo queriendo una buena plancha. Nunca había tenido una plancha muy buena y mi cabello es muy, muy gorroso. Entonces esto para mí significa mucho. Pero no es el valor. No, yo sé. Es lo que querías. Significa mucho para mí porque significa que Javi me ha escuchado todo el tiempo que he dicho que quiero comprarme una plancha. Y cuánto necesitaba uno. ¿Qué cuándo? Y eso me fuera mal. Te amo. No. Gracias. Feliz día de las madres. Te los quiero abrir, pero está bien dormido. Esta bebé y no me puede salir de gana. Listo. Te amo. ¿Qué más? ¿Qué está pacheando? ¿Qué está pacheando aquí? Abril. Hola, soy Abril. Y estoy muy ocupada. Ahorita no me molesten, por favor, porque estoy muy ocupada. ¿No ven que estoy haciendo muchas cosas? No me molesten, gracias. Perfecto. Ok, chicos. Lo volví a arruinar. Yo sé que no podría arruinarlo tanto, pero ya lo volví a arruinar. No compré bolsa para envolver el perfume. Pero voy a reciclar una de las de Sofía de Liverpool para que se vea muy mamón. Para que sea muy padre el regalo. Entonces, pues ya, ni modo. Ahí va. Dale gana, Sofía, que no compré bolsa. Ay, no. Ay. Me lo compré en Liverpool. Perdón. Me lo compré en Liverpool. ¿Qué? Este. ¿El de Liverpool? No. Pero, oye, pero vamos a la puse aquí porque no compré bolsa. Aunque no. Ni modo, amor. Aquí, pero. Total, decimos que de ahí la compramos. Déjame, Juli. Es que yo por eso siempre, por eso, siempre, siempre le digo a la gente cuando compro bolsa, los de Sofía venían envueltos. Los que compré en la misma tienda, les dije, ¿me vas una bolsa de regalo? Y ya, porque luego, digo, al rato lo envuelvo. Y se me olvida, la neta. Termino dando envolturas del Merry Christmas. Amigos, pues ahora sí ya vamos a comer con mi mamá. Aquí viene con Abril porque venía en su puerta bebé, pero empecé a llorar. Entonces, nada más la agarraron para calmarla porque yo estoy aquí adelante. Pues no la pego, ¿verdad? Entonces, vamos a un restaurante que mi papá y yo somos muy fans de la comida cheney sushi. Pero mi mamá también le gusta. Entonces, me dijo, vamos ahí porque es buffet de comida china y sushi. Y yo tengo mucho tiempo queriendo ir. Entonces, ahora sí, les enseño a mi mamá porque en la mañana no se los ensegué. Aquí andamos, vamos a comer muy rico. Mis hermanos vienen en el otro carro, así que ya llegaremos todos juntos. Ya venimos llegando al restaurante en el que vamos a comer. Vean, está muy bonito. Vamos a entrar porque tenemos reservación para comer aquí con mi mamá. Entonces, Javi está bajando la carriola. Ahorita les grabamos adentro. Y llegamos acá al restaurante. Vean, acá está toda la banda. Mi suegra, la festejada. ¿Dónde el Shami? Acá está el Shami. Y de este lado también otra festejada. Sofía, a dar el regalo a tu mamá, amor. Ah, sí. Ahora sí le vamos a dar. Voltea la cámara. Eh, no hay que hacer. Mamita. ¡Bravo! ¡Es un iPhone! Es el que tú querías. Ay, qué padre. Gracias. Gracias, padre. Gracias. Gracias. Pues ya vamos a ir a comer. Vamos con nuestros platillos. Comía china, comida riquísima, buffet. Va a estar bueno, va a estar bueno. Ya estamos haciendo fila para agarrar del buffet. Entonces, vean, está ahí a lo largo. Todo eso es el buffet. ¡Qué rico! Ahorita les grabamos con la otra parte de la cámara para que vean la comida. Vean, este es mi primer plato. El de Javi. Era. 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 Mis hermanos seguían comiendo. Costillitas. Nada, me saluda. Hola. Mi mamá. Mi mamá. Mi papá. Ahí viene. Costillitas en salsa barbecue. Pollo agridulce que siempre como lo mismo, puede agridulce y arroz. Pero esta vez probé estas y están muy chidas. Yo también sí compito casi lo mismo. Ahorita voy por el sushi. Amigos, pues vamos para la casa porque se nos olvidó el regalo de mi suegra. Entonces ya estábamos por allá por el rumbo. Pero se nos olvidó. Antes tenemos que regresar por él porque ya vamos a ir para allá con ella. Y estamos deliberando de a qué restaurante podemos llevar a mi suegra. Porque justo le preguntamos qué quería comer, qué le gustaría, a qué restaurante le gustaría ir. Y no nos sabe decir porque está como que, pues ustedes vean, lo que ustedes quieran, yo lo que sea. Entonces nosotros digo que, ay, ¿a dónde la llevamos? Es lo peor, bueno, a mí, que alguien, si yo te digo a ti, o no sé, bueno, a ti, amor, de que, oye, ¿a dónde quieres ir a comer? O ¿de qué tienes antojo? Y que me digas, no sé, lo que tú quieras, cuando es como pegarme, es como que, oh, dime, te estoy preguntando. Te quiero consentir, quiero que sea lo que tú quieras. Pues ya estamos por llegar a casa de mi suegra, ya somos como a cinco minutos. Ya vamos a ahorita, pues, felicitarla y todo. Vamos a ir a cenar con ella, obviamente, porque es el de las madres. Ahorita le va a llegar un detallito mío, a mi parte. Ahorita que llegue y se los enseño. Y pues nada, tenemos muchos sueños. Muchos. Estamos cansados. ¿Ya íbamos a casa de mi mamá? Ya, ya estamos en suegra. Ya, ya estás aquí con tu abuela, que muy lene. ¡Cabu! ¡Tenquila, cabu! No, no, Abil, Abil, Abil. Ay, ando con mi abuela, feliz de las madres, mamá. Gracias, gracias. Te trajimos un regalo. ¡Qué lo abra! ¡Qué lo abra! ¿Quieres abrirlo y llama? Sí. ¿Ya dame una vez? Másame la misma. Ok. Ok, mi mamá ya está en su regalo. ¡Esperame, espera, 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 espera! ¡Esperame que cambie la cámara! Ahora sí, ábrelo. Ah, qué padre, gracias. ¡Un celular! ¿Qué? Un nuevo cel. ¡Qué bonito! ¡Un nuevo cel. Gracias, Abril. Este es el celular que tenía mi mamá. Ya no funcionaba, ¿verdad? Ya no te jalaba la bocina, no, nada. Estaba un poco lento también ya porque no tenía tanto espacio. A ver, tú no vas el celular, man. A ver, Matéala. Un nuevo celular. Un nuevo celular, man. Acá vienen sus accesorios y todo, man. ¿Qué espero que te haya gustado? Muchas gracias, está muy bonito. Muchas gracias. Gracias, gracias. Tenemos que decirme mucho. Sí, está bien bonito. Para que podamos recibir y llamar. Ya llegó el otro detallito para mi suegra. Ya está. Fabi se lo va a entregar. Así que vamos a cruzar a Abril llorando. Tu mamá también tiene uno de estos, ¿eh? Sí, mi mamá también tiene uno de estos. Ok, a ver, vamos a ver de qué tiene la caja. Ya la va a abrir mi suegra. Es un ramo de donas. Me emociona más que su celular. Es cierto. No, pero eso se ve rico. Se ve bien delicioso. ¿Y qué dice? Dice... Ahí está al revés. Dice, mamá, eres una mamía. A ver, vamos a probar. A ver, catadora de donas. Amigos, pues ya es momento de venir acá con mi mamá y con Sofía a cenar. Acá viene Sofía. Viene viendo tiendas. Acá viene mi mamá, Eric, mi papá. Ahí está mi mamá. Con Abril andamos buscando un restaurante porque los que queríamos cenar estaban repletísimos. Entonces, pues, vamos a ver otro restaurante. Ya van dos que chequeamos, que eran los que queríamos. Pero no nos quisieron hacer reservación porque, pues, no sé, no se manejaban con reservaciones. Entonces, pues andamos batallando ahí poquillo. Vamos a ver si en el restaurante de sushi sí hay. Comeríamos dos veces sushi en el día. Pero eso es delicioso. No me fallé. En el restaurante de sushi, sí había acá las festejadas. Ahí están. Sushi y sushi. No sé qué le dan. Provecho. Todos provecho. Ojalá el copyright no nos dañe esta toma. Oye, ya no viene estresado porque no subí mi TikTok. No lo subí y se me apagó el celular. Este es el celular de Sofía. Entonces, estoy... Amigos, pues, ya vamos para la casa a dormir. Yo tengo bastante sueño. Porque, pues, todo este tiempo de semana, por lo mismo de preparar todo lo del Día de las Madres y así. Dormí súper mal. Aparte, Abril ha estado muy como inquieta, necia. Llora bastante porque se quiere dormir pero como que no puede. Sí, yo tengo que estar ahí con ella haciéndola dormir. Este, ya tiene una mamita extrema. Ya tiene muchas mamitas y entonces quiere estar con ella todo el tiempo. Y obviamente yo no me quejo. La verdad, me encanta que mi bebita quiera estar conmigo. Siempre soña con esto. Entonces, lo estoy disfrutando mucho. Solamente que sí siento que necesito dormir. Pero bueno. Les quería platicar que hoy en la mañana, Javi estaba en el trabajo. Yo estaba con Abril solita. Como siempre. Es mi habitación de todos los días. Sí, yo estaba con Abril solita. Y estaba llorando bastante porque yo solita hacía su voz y decía de que, Mami, Felicidades de las Madres, la, la, y así, ¿no? Siempre juego con ella. Y me imaginé. ¿En serio? Sí, me imaginé cuando ella esté un poco más grande. Y ahora sí me diga, Mami, Felicidades de las Madres. Y aquí voy a dar regalitos. Y miren, pienso y quiero ir otra vez. Macarones. Este, no puedo esperar, de verdad, que crezca y... O sea, sí quiero que crezca, pero no quiero que crezca porque, no sé, ya quiero llorar. Este, pero pues nada. Siento que es un día muy especial para mí. Mi primer día de las Madres. Siempre va a quedar en mi memoria. Muy contenta de poderlo vivir con mi bebita, con mi familia, y todos juntos. Entonces, valoren mucho eso. Valoren la unidad de su familia, valoren. Y si tal vez ustedes no tienen unidad en su familia, ustedes pueden crearla en un futuro. Entonces, gracias. A ver, ¿qué haces? Síguenos en todas las redes sociales. Ahí me encuentran como a Robert Jaretas. A mí como a Sofía Donoso L. A Blanchel como Blanchel Oficial. Y a Abril como a Abril Nino Donoso. Pues correcto, bueno, ya se la saben. Suscríbanse, comenten. Se le dan. Si llegaron a esta parte del video, pues ya dijen el like porque la neta se la rifaron. No sé cuánto va a ayudar este video, pero supongo que fue bastante. Los amamos. Gracias por vernos. Gracias por todo su cariño y su apoyo. Besito. Ya están abrisas piernas. Abril ya se está deschotando. Pero bueno, ya llegamos en la casa. Bye.